Vamos a hablar de, como ya dijo Mayela, sistemas OTP, One Time Password, y el objetivo es, bueno, ¿quién soy? Emprendedor, maker, me gustan los deportes, me encanta viajar, y soy, bueno, es un chiste para los expertos de entender, bueno, aquí no es el caso, lo siento. Bueno, este, bueno, él le entendió eso, ¿no? Lo siento, lo siento. No, 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 bueno, ya, sigamos. Los objetivos de la charla es entender el funcionamiento de los sistemas, como les comentaba, no es algo propio de Python, es una abstracción, se puede, cada lenguaje tiene su implementación, nosotros vamos a ver de Python, y en la parte, como había comentado Mayela, la parte práctica es un taller de una implementación práctica de sistemas OTP, con Django, algunas otras librerías que están sobre Django, y servicios de Amazon para las notificaciones. ¿Qué es OTP? Aquí, bueno, ya me comentaron, ¿nadie sabe qué es OTP? One Time Password, two, tap, ya, todo, nada más. Pero, bueno, efectivamente, todos sabemos el significado de OTP, One Time Password, pero, ¿qué son en sí los OTPs? Son contraseñas, códigos de un solo uso, ¿no? Eso es como directamente lo que dice la traducción. Al ser una contraseña, se podría pensar que son, se pueden usar en lugar de una contraseña estática, pero no, no son un replazo como tal de las contraseñas estáticas que estamos acostumbrados a usar, estas de combinación de usuario y contraseña. Este, se podría hacer, pero no, no, no se debería, ¿no? ¿Por qué necesitamos o deberíamos de saber este tipo de contraseñas? Bueno, los problemas de las contraseñas estáticas, las tradicionales, enfrentan ciertos problemas. Estos son, pues bueno, ataques de fuerza bruta, keyloggers, sniffer, phishing, todos estos problemas que tienen las contraseñas tradicionales, en el caso de los OTP, al ser efímeros, estamos exentos de ese tipo de cosas, ¿no? Esa por la parte de, pues, de alguna manera la gente que nos quiere hacer como daño, pero también pueden ser accidentes que no estaban enfocados, eso como que te roben el equipo y se van con tus datos, ¿no? También entre ellos tus passwords, tus contraseñas, que se adivinen, o sea, simplemente te conocen bastante bien y, bueno, tienes, este, 1, 2, 3, 4 y, bueno, adivinan tu contraseña, ¿no? Este, puedes perderla. ¿Cuántas veces decimos voy a poner una contraseña súper fuerte en términos de dificultad? Y resulta que tan bien las hacemos que luego ya no nos acordamos, ¿no? Entonces, pues, adiós, ¿no? Entonces, y, bueno, la otra cosa que tienen este tipo de contraseñas estáticas de problemas es que son complicadas de administrar, ¿no? Cuántos servicios estamos suscritos y en todas necesitamos contraseñas fuertes, entonces, bueno, se vuelve la administración de estas contraseñas un tema. Tendríamos que apoyarnos de servicios externos, ¿no? Las ventajas de utilizar, por el otro lado, la one-time password son, como les había comentado, son desechables. No requieren de estado, son stateless. Este, no sé, no necesitas hacer un registro en tu base de datos. No es que lo vayas a guardar en crudo, sino que normalmente un password estático guardas el hash de un password. Bueno, aquí ni siquiera eso necesitan. No necesitas, este, un registro en base de datos. También otra de las ventajas es, realmente, para iniciar con una implementación de este tipo de sistemas, el costo es mínimo, ¿no? El costo de integración es mínimo, no es tan intrusivo. Es, este, puedes empezar rápido y, pues, a muy bajo costo, ¿no? Este, también, este tipo de password pueden o no ser de una duración limitada. Ahorita lo vamos a ver más a detalle porque funcionan así. Este, trabajan sobre comunicaciones no seguras. Esto es, nosotros vamos a hacer el envío de los tokens a un dispositivo que, nada nos garantiza que Slim no esté, como, viendo nuestras conversaciones, ¿no? En los mensajes de texto y tal. Pero no importa porque el password completo no se genera solamente con el token que mandamos, sino necesitamos más información. Entonces, este, se pueden usar ese tipo de medios, este, que no son privados completamente. Este, no son, no son excluyentes. Entonces, no es que, o usas OnePayPassword o usas contraseñas estáticas, no son excluyentes. Puedes usar los dos. De hecho, es lo ideal que uses la combinación de ambos. Este, ¿tienes preguntas? Ajá, ahorita vamos a ver los usos. ¿Ahorita vamos a ver los usos? Sí, es lo que les comento. Este, esto se combina en las contraseñas estáticas con los OTPs, ¿no? Ajá, ajá. RSA es una implementación propietaria de, que tienen OTPs. Ahorita la vamos a ver. Este, bueno, al proteger tu cuenta, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si, normalmente, por ejemplo, los bancos, este, para que tú hagas una transferencia, ya accesas con tu usuario y contraseña, pero las transferencias se tienen que aprobar dinámicamente con tokens, exactamente. Entonces, pues digamos que si alguien tiene tu contraseña y tu password por alguna razón, no estás 100% desprotegido, porque, no estás 100% en operación, porque no tienen todo lo que se necesita, ¿no? Que en este caso es el OTP. Entonces, pues no, no hay, no les serviría de escucho. La forma, lo, hay diferentes formas de hacer un OTP. Es un típico en este caso de que ya ustedes son como un poco familiarizados, que es el envío de un código a tu celular para autorizar una operación. Este, el otro que también se podría hacer, de hecho DigitalOption trabaja así, este, ellos te mandan un correo con el token, ¿no? Entonces, no nada más es envío de mensajes de texto, también se puede hacer a través de, de e-mails, y ahí mandas el token. Y hay otros medios que ahorita también los vamos a ver más adelante en detalle. No, exactamente. Ah, exactamente. De hecho, puedes tener bastantes dispositivos, o sea, email, SMS, llamadas, lo que sea, ligados al mismo usuario. Ahorita vamos a ver cómo trabaja eso. Y bueno, además es una alternativa a una solución compleja de criptografía, como puede ser la FIEL, la FIELA Electrónica Avanzada, ¿no? si tú quisieras como tener un sistema de autenticación más robusto, pues tal vez trabajar con cifrado y certificados de seguridad y tal, podría ser una opción, pero eso es más costoso, es más compleja la implementación y demás, entonces podrías considerar, si el tema concretamente es un tema de seguridad podrías primero considerar esto y hasta puedes utilizar esto con tu sistema de cifrado entonces, son algunas de las consideraciones que deben tener, pues esto no es la navaja suiza, es susceptible al fallo, porque al ser un sistema es perfectible otras cosas es, en el caso de por ejemplo de los bancos que te dan un dispositivo donde tú obtienes los tokens, si llegas a, si se daña tu dispositivo o te roban el dispositivo, o lo que sea que pase que no lo tengas, no tengas acceso a él pues en ese caso puede ser molesto para el usuario ¿por qué? porque dejas inoptable su cuenta entonces, que consideren, ok, a ver, tenemos una forma rápida y eficiente de reemplazar los tokens físicos, en el caso de utilizar tokens físicos o el proceso que tendría que hacer el usuario para que vuelva a quedar operante su cuenta entonces, esas son algunas consideraciones ¿cuáles son los tipos de OTP que normalmente se usan? bueno, particularmente son los dos de arriba que es el basado en eventos y los basados en tiempo eso que dice HMAC ¿alguien ha escuchado hablar de los algoritmos de MAC? que son Message Authentication Code ¿no? es parte de la biblioteca estándar de Python entonces deberían darle una checada no, 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 esto no tiene nada que ver con MAC de redes de direcciones de redes no, no tiene nada que ver es Hatchet Message Authenticated Code eso es lo que significa y bueno, básicamente es una contraseña que está basada en un algoritmo matemático y el otro es lo mismo es una extensión de lo... bueno, ustedes normalmente en la literatura y demás lo van a encontrar como HOTP eso es así normalmente como se encuentra en las documentaciones y tal y luego tenemos TOTP que es una extensión del primero pero donde tiene soporte para tiempo ¿a qué me refiero con soporte para tiempo? que tú puedes definir el tiempo que va a tener o va a ser válido el token ahorita vamos a ver cómo es que funciona y cómo se validan estos tokens ¿no? hay otros que son implementaciones propietarias o por ejemplo los bancos normalmente por ejemplo en Banamex tenemos un token que primero necesita un PIN ahí ya llevas un nivel de seguridad y luego necesita una señal que te manda el servidor que en este caso es un código que tienes que poner en el dispositivo y ya te resuelve el token y el token ya lo pones en el sistema de Banamex esas son basadas en retos entonces ese es otro tipo de implementaciones a ser un poco más complejas y demás esas pues digamos que las usan ya en empresas más grandes requiere de más infraestructura y tal entonces no las vamos a ver pero bueno que lo sepan no me llegó iba a traer Ubico es una tienda de soluciones de OTP con su token físico y están súper interesantes puede ser si ustedes necesitan un sistema robusto con tokens físicos por ejemplo para un board de directores y tal esa podría ser una muy buena solución tiene una librería open source se integra muy fácil con Python también con Django y realmente lo pueden hacer muy rápido una solución production ready ¿no? ¿Cómo se entregan? ya entonces hablamos son contraseñas de un solo uso están basadas en algoritmos matemáticos y hay unas que pueden o no contemplar el factor tiempo ya tienes tu contraseña y luego ¿cómo es que le llega al usuario ese token? bueno pues esos son los mecanismos de entrega y puede ser que te lo manden como habíamos comentado hace ratito en un mensaje de texto por email o por un SMS que es un mensaje de texto plano por lo cual no necesitas internet solamente ya al tener un celular hasta uno de nada de casi nada de esos de los que regalan podría servir para para funcionar con este tipo de sistemas ¿no? esa es otra de las bondades de este tipo de sistemas no requiere de internet otra forma de entregar tokens es a través de aplicaciones ustedes si tienen por ejemplo Vancomer tiene su aplicación y tú ahí genera los tokens no tienes un dispositivo realmente es software el que genera el token ¿no? y está en tu dispositivo la otra que está súper interesante y ojalá la veamos son los LIs los famosos LIs son líneas de comandos de pues que están Python tiene su línea de comando todos los lenguajes y hay un wrapper que este implementa una generación de tokens está bien padre porque ustedes por ejemplo pueden tener sus contraseñas de Amazon pueden poner sus 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 keys de de Facebook de todos los servicios que usen de DigitalOcean demás lo guardan en un archivo donde van a tener como su su secret de de OTP y luego el CLI les va a estar generando los tokens para usarlos por un tiempo determinado entonces si ahorita necesitan un token para 15 minutos yo tengo guardadas mis keys por ejemplo para este taller lo debí de haber hecho pero no hubo tiempo este y se las pude haber yo repartido sin exponer mis keys entonces es algo que van a poder usar solamente por ejemplo 5 minutos con mi cuenta sin exponer mis keys y demás ¿no? está súper interesante estas soluciones de CLI OTP ojalá haya tiempo de cubrirlas otra forma de entregar OTP es la famosa llamada no sé si a alguno les ha tocado que por ejemplo Amazon ya pide ese tipo de confirmaciones de cuentas donde tienes que poner tu teléfono a fuerza y ellos te realizan una llamada a través de un conmutador y te dan un número no no es que te saluden eso es simplemente es un rato no es que se pongan a llamar a cada usuario este este es un IBR que dispara una regla de negocio y lo único que contesta es un número ¿no? bueno ese es un token y esa es otra forma de entregar a través de llamadas este tenemos los que ya habíamos dicho los tokens propietarios este que bueno tienen su propia implementación Yubico tiene ya como les digo una implementación con software libre que está bastante interesante ojalá después también podamos hacer algo con eso y están los otros que por ejemplo esto es famoso en el mundo de las criptomonedas donde tenían sus este sus wallets su paper wallets las famosas paper wallets ¿no? este bueno este yo la verdad es que no he visto muchos sistemas de estos pero por ejemplo hay una forma de trabajar con OTP que los precalculan y luego te entregan una lista de token en papel o sea si creo que en Alemania usan unas cosas así porque son super extremistas con la seguridad entonces tienes una serie de de OTP si casi casi cosas así este digamos puede ser muy ineficiente o cuestiones de super ultra seguridad ¿no? donde nada es confiable y dices te lo entrego así y no hay otro medio de de comunicación ¿no? entonces realmente ustedes no lo van a usar a menos que trabajen para la NSA o algo así ¿no? este bueno esos son los los medios por los cuales se pueden entregar este este tipo de contraseñas y ahora sí vamos ¿hay algún matemático? ¿no? me voy a saltar la parte porque miren este podríamos entrar un poco en detalles de cómo entra es el algoritmo exactamente voy a explicarles así como a grosso modo qué es lo que está pasando empezamos y va a sonar un poco absurdo pero leanlo de abajo hacia arriba lo que les decía HMAC HMAC es una función de transferencia y si alguien tiene un background de ingeniería más o menos me entiende si no alguien así ¿no? tantito bueno lo que hacen este tipo de funciones es básicamente mapear cadenas normalmente son cadenas de string cadenas de datos de una longitud arbitraria y las mapean en otro string de longitud generalmente fija entonces tú metes por ejemplo una oración y te entrega un número de cuatro cifras ¿no? esa es la la función de hash este lo hace a través de un algoritmo matemático este y lo hace en combinación con el famoso secreto compartido o la llave secreta ¿no? este tú tienes tu función que está definida se las puede expender de hecho creo que la traigo ahorita la vemos creo que si la traigo por ahí pero digo creo que no tiene caso solamente los matemáticos la entienden pero lo que hace entonces tenemos un secreto que es compartido este tenemos la función de transferencia y eso genera mi mi OTP ¿no? bueno como esto genera un string un poco largo lo que se hace en este esta es una especificación de hecho más adelante les voy a dar las ligas de las especificaciones para los que sean muy curiosos y quieran como entrada a detalle ahí está completamente todo lo que necesitan para hacer su propia implementación este una vez que se calcula la la función de hash este se corta a través de ahí tenemos truncate y básicamente está tomando lo de abajo ¿no? este para agarrar los bits menos significativos con esos luego el HOTP value es solamente una representación en base 10 ¿no? de la de abajo la de abajo es base 32 hay toda una teoría de matemática porque tiene que ser en base 32 y demás pero no creo que sea el caso nadie es matemático aquí nadie tiene como un perfil de computer science entonces me lo voy a saltar me la hacen la vida más fácil y ustedes también porque además no me van a entender aquí está como les decía los pasos como resumidos del chorro ese que estaba atrás este lo primero que se hace es generar el HMAC value ¿cómo se genera? a partir de la llave criptográfica que habíamos hablado que ese es un string cualquiera no no tiene que ser de algún tipo en especial es longitud arbitraria y el algoritmo matemático dentro de los algoritmos que se pueden usar en la función de hash está el MD5 que creo que es el más común o el más usado aunque no deberían usar ese ya pero este tenemos SHA256 SHA512 cada uno de estos regresa byte stream entonces ustedes pueden hacer sus implementaciones nosotros ya vamos a tomar una librería que ya implementa creo que es MD5 lo que implementa pero bueno esto lo que me regresa es un hash value entonces luego agarro mi hash value que como les dije es bastante largo y lo que hago es lo trunco me queda un string finito siempre está definido o sea tú tienes puedes tener antes de aplicar la función de hash puedes tener un string de 50 y otro de 70 caracteres uno de 200 y siempre te va a dar un string de la misma longitud de 4 o de 6 o de lo que se defina en su implementación siempre es fijo no importa el secret siempre es fijo la salida puede no serlo pero casi siempre es fijo y luego ya nada más se toma la base 10 para que sea elegible porque si generamos un código de alfanumérico pues sería un poquito más complicado entonces por simplicidad se pone en base 10 el el otp final y ahí tenemos una representación digamos abstracta tenemos los keys ahí están como strings random y luego tenemos nuestra función de hash y el hash que se obtiene ¿si lo ven? entonces siempre es finito no importa lo que metas del otro lado siempre el hash resultado es finito entonces acuérdense función de hash y lo t-crept eso es ahorita lo que necesitan acordarse para aplicar estas cosas de los otp el t-otp los que son basados en tiempo es el mismo que el anterior simplemente esta es una extensión que toma en cuenta el factor tiempo es algo yo creo que este es más complejo de poder entender y explicar porque tiene los conceptos de unix current time no sé si alguien sabe que es eso no tú ajá pero está avanzado ¿estás de acuerdo que no es algo como tan trivial? este no es el tiempo de ahorita es este el tiempo es una fecha fija que creo que es cuando empezó a correr unix ¿no? algo así es una fecha fija y además no se mide en unidades normales por así sus units y sus intervals son diferentes se maneja por steps como va o sea no es tan trivial esto y se los podría explicar pero no creo que a nadie le interese lo que interesa antes en esto es hay uno que se basa en un algoritmo matemático y no contempla el tiempo y este otro que incluye el factor tiempo lo que me va a ayudar a diferencia del otro es que mi OTP final yo le puedo dar una vigencia de 15 segundos de hecho en la especificación recomiendan que sea 30 segundos pero por ejemplo yo tengo una implementación de estos sistemas donde por reglas de negocio y demás mis tokens tienen una vigencia de 15 minutos ¿no? y así hay diferentes o sea la especificación recomienda 30 porque por ejemplo si estás haciendo compras en línea algo así y la vas a autorizar pues una compra no es como que o la vas a hacer o no la vas a hacer ¿no? entonces 30 segundos es suficiente para si decides autorizarla o no y si no pues tienes que hacer tu proceso de checa otra vez pero le digo hay otros escenarios donde 30 segundos no es factible entonces por eso está esto para que puedan modificar esa duración entonces para los curiosos ahí están los links y bueno eventualmente vamos para los curiosos les pongo los links de las especificaciones si están haciendo algo como demasiado grande o como para algo muy crítico de cosas financieras pues si deberían de echarle un ojo a esto la verdad es que no están muy largos los documentos y para que entiendan exactamente lo que debe incluso cuando usen una librería que vean si están haciendo algo mal porque por ejemplo sobre todo en la parte de conversión de datos nosotros ya tenemos de entrada el tema de Python que a veces no sabes si estás comparando strings con números y así entonces para evitar ese tipo de cosas lean la especificación y ahí les va a dar todos los detalles de cómo se calculan los valores la función de hash y demás entonces les dejo esos links y ahora sí show time señores entonces como les había comentado este workshop es mejor si manejan ese tipo de cosas ahorita vamos a empezar como tal como manejando una librería de Python que ya nos hace toda la implementación del algoritmo que les mostré ya realmente porque realmente tampoco es la idea o sea si ya está hecho y está bien hecho como para que siempre empezar de cero ¿no? este pero les decía para la aplicación final de hacer una especie de déjame verlo aquí esas son las herramientas esta es la aplicación que vamos a hacer en el workshop el objetivo de la aplicación es verificar usuarios mediante teléfonos móviles ¿no? que ya hay sistemas que trabajan así solo vamos a hacer una nuestra propia implementación en el en la primera etapa del workshop este lo que vamos a hacer es un sistema de autenticación con Django donde le vamos a pedir al usuario que registre su teléfono su número telefónico ¿no? pero va a ser opcional este en la segunda etapa lo que vamos a hacer es cuando se están diseñando este tipo de sistemas OTP se debe tener en cuenta que los contenidos generalmente en este tipo de sistemas están restringidos a un nivel de usuario entonces en los sistemas OTP generalmente tenemos tres que es el estado anónimo cuando nuestro usuario no está logueado el usuario autenticado que ya puso su usuario y su contraseña y tenemos el estado el usuario autenticado y verificado ¿sale? entonces este esas consideraciones deben de tenerla cuando estén haciendo su diseño de las vistas por ejemplo este si van a a una aplicación ustedes a lo mejor les pueden permitir entrar al usuario a ver su dashboard pero si quiere hacer compras o si quiere hacer alguna publicación o si quiere hacer algún tipo de acción crítica para ustedes que necesiten saber que el usuario existe a lo mejor le piden una verificación OTP ¿no? entonces por eso lo vamos a hacer ¿no? este no le vamos a pedir en el registro que ponga su teléfono pero si quiere hacer alguna acción extra entonces ya le vamos a decir ¿sabes qué? esta acción solamente es válida si yo tengo verificado tu número telefónico ¿sale? y bueno ¿cómo vamos a hacer eso? es donde vienen los de los mobile tokens vamos a este verificar los los teléfonos de los usuarios mediante mobile tokens ¿se entiende la idea del proyecto? ¿sí? ups entonces una representación gráfica es más o menos eso ¿no? ya todos estamos como familiarizados con estas pantallas donde me llega a mi celular un mensaje con un código que tengo que poner en un formulario ¿sale? este es como la para que tengan como lo visualicen ahora aquí para ver si están poniendo atención ya tienen el problema y con lo que explicamos ¿cómo creen que nos puedan ayudar los OTPs en el problema en concreto de nuestro proyecto? ¿en dónde entran? ¿o por qué estamos hablando de este show de los OTPs y luego se les pone como este proyecto? ajá pero ¿cómo? ajá vamos a crear un código ajá pero este por ejemplo aplicado a lo que vimos de OTP ¿qué necesitamos para generar un OTP? con la función que vimos y tal ¿el secret? ¿cuál sería el secret? ¿el secret? ¿el secret? ¿el secret? ¿cuál es la relación que existe entre los Token y los OTP? ¿qué es un Token? a ver veamos alguien participen por favor ¿cómo? ah sí podría ser o sea es como un caso específico pero digamos que buscamos algo más general ¿el secret es un proceso de seguridad? por ejemplo en sistemas operativos ¿alguien se acuerda? de aquellas materias horrorosas de sistemas operativos que tenía sus Token y luego lo pasaba hasta el analizador léxico y tal ahí también tenemos Token entonces ¿cómo se relacionan? ¿qué es así como de manera más abstracta que es un Token? no it's could be like a specific case but not really ¿otra? no, no, no ¿alguien más? la última y nos vamos no, no no, no estamos nada que lo busquen no, de manera más general ¿cómo? ¿cómo? bueno a ver tres segundos básicamente básicamente un Token es una cadena de caracteres o sea ¿cuál es la diferencia de que una cadena de caracteres cualquiera que esa tiene un significado un significado coherente en un contexto que puede ser por ejemplo en sistemas operativos como les decía para un analizador léxico puede tener significado un un if ¿no? es un Token entonces son cadenas de caracteres que tienen un significado en un contexto en el caso de seguridad y de lo que estamos viendo es respecto a un lenguaje tienen coherencia en un lenguaje en este caso vamos a verlo con Python ¿sale? este entonces ya sabemos que es un Token ya vimos la parte de OTP entonces ¿dónde está el Token? ¿dónde ven en el escenario en toda la película? ¿dónde ven el Token? ¿cómo trabajaría así de manera general nuestro sistema? ¿cómo meteríamos esto de los OTP? ¿alguien? ¿tiene unidad? ¿nadie? a las 3 quemo la base vamos a tratar de visualizar mejor el problema déjenme ver que no les dé la solución ¿nadie todavía? ¿nadie visualiza dónde están los tokens? ¿cómo? ajá el teléfono sería el Token digo no, no, no es el Secret que ya lo habías hecho ¿no? ah ya se los dije no, todo mal todo mal ahí está bueno, esto tenían que haber dicho un poco más de cosas pero bueno esta es una manera de como a ver si ya lo podemos visualizar mejor visualicen esto como una arquitectura cliente-servidor ¿sale? entonces el message ya les voy a ayudar y a ver si los demás lo pueden me lo pueden ayudar a decir ¿qué sería el message aquí en ese diagrama? les voy a poner el escenario como para ayudarles un poco están en un formulario y solicitan acceso a un recurso que requiere de verificación de su teléfono entonces les ponen ahí este ¿qué tendríamos que ponerle ahí como parte de la lógica de negocio? ¿qué es loco? ¿cómo verifico el móvil? ahorita vamos a reducirlo si hay que solamente hay que SMS eso ya se asume porque si si no no vamos a complicar más entonces tienes un formulario y ¿cómo metemos esto en los OTPs para verificar que una persona tiene ese número de teléfono? ¿sí me explico cuál es el problema? ajá ajá ahí va y luego ¿qué haces? tiene que escribir su número ¿no? exactamente porque el número ¿qué es? el secret el número es el secret ajá y luego ¿qué sucede? se genera el token ¿qué necesitamos para generar un token? el algoritmo el algoritmo que solamente en el caso de los TOTPs lo único que necesitamos era el secret y en todo caso el tiempo que va a ser válido el token ¿sale? entonces por ejemplo si queremos que sean 15 segundos digo 15 minutos este le mandas el secret y un paradmetro extra que no es necesario este que sería el tiempo con el no es como que manden 15 segundos y ya digo 15 minutos y ya se pone 15 minutos si no va con recuerdo a un algoritmo y ya lo vieron que es un poco complicado la implementación de Python resuelve todo esto más sencillo y si realmente ponen el tiempo en segundos y ya todo lo demás lo calcula ¿no? pero entonces el message sería el secret ¿sale? y luego este es del lado del cliente y este es del lado del servidor ¿sale? tenemos el algoritmo matemático que le meten el secret y sale que es MAC es el token exactamente ¿sale? entonces ¿lo que hacemos con el MAC? o con el token no, no, no ¿quién da más? ¿quién da más? ¿quién da más? ¿si se va entendiendo más o menos? ¿cómo va la solución? ¿que llega también que el número es value? sí, si no le llega todo el código tú asumes que no es válido no, no, no no es la mentira ¿cuál es lo que tiene que ver? ajá ¿lo tiene que autenticar contra otras cosas para que se despliegue el programa? sí, sí pero digamos que ya es una validación a nivel de puede ser incluso hasta a nivel del cliente este donde checas el formato y tal ¿no? incluso puede restringir de que en el caso de los servicios de Amazon el formato en el que tienes que poner el teléfono es en formato internacional más 52 tatata entonces este digo eso realmente como es que el negocio no entra lo puedes hacer validar en el frontend y ya te evitas ahorita también para no complicarnos asumamos que está metiendo correctamente su teléfono este ¿cómo? ajá sí, porque a ver entendamos el concepto en el término de la aplicación ¿quién es el que quiere los recursos para quién está solicitando el acceder a ciertos recursos restringidos el usuario es el cliente entonces ahí lo que 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 es el modelo que en general el token es el más Yo a nivel civil Tengo el mensaje Y tengo el software Tengo ambos Y entonces Lo que estoy haciendo Es mandar ahora el software Por ese mensaje Al teléfono No, 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 a ver Ya te me confundiste un poco El message, ¿qué es el message? En nuestro caso real El número de teléfono, exactamente Y luego, tú lo metes en el formulario Y le pones 10 En ese momento hay unos cálculos Que se hacen, pero en el lado del servidor ¿Por qué en el lado del servidor? Lo calculo del token, ¿no? Pero no es por eso No El cliente no puede hacer envíos de mensajes de texto Lo tiene que hacer el servidor Entonces yo le tengo que Digo, es un caso Pero acuérdense de los Tipos de envíos que tenemos No lo puede hacer el cliente O sea, lo tiene que hacer el servidor ¿Sale? Entonces ¿Cómo le llega el código Al usuario? Sí, sí, sí Pero tengo de esa manera Como más abstracta Este El usuario lo único que hizo Fue meter su número telefónico En este En nuestro formulario Y le puso send ¿Sí lo visualizan en esa parte? Sale Y luego Que le damos send Digamos que hacemos mucho procesamiento Que si está en el formato internacional Nada, bla, bla Y luego Calculamos el token ¿Sí o no? ¿Sale? Una vez que calculamos el token Hacemos nuestro envío Del token Por el medio que queramos Podría ser Este SMS Pero no forzosamente Puede ser en un mail Que le mandes el token Son cosas independientes ¿Sale? Entonces El usuario Ya le llegó su Su token Lo que sigue En nuestro flujo De la solución Exactamente ¿Qué estaría esperando En el diagramita ¿Dónde estaríamos? Hasta abajo Ajá Dilo fuerte Dilo fuerte ¿Qué está haciendo? ¿Cómo? Ese es el secreto ¿Cómo hace esa comparación? ¿Cómo? ¿Basado en qué? ¿Qué sabemos del usuario? Y sabemos que está autenticado ¿No? Sabemos que está autenticado Y nos va a dar un hash Y vamos a ver Si lo que está metiendo el usuario Es lo mismo Si no es lo mismo Puede ser que Se haya robado el token Que ya no esté vigente el token Puede ser cualquier cosa Pero Ya no son iguales Y simplemente denegas ¿Ya se vio ahora sí? ¿O no? ¿Otra vez? Digo ¿Sí o no? ¿Sí se entiende esto O no se entiende el diagrama? ¿Cómo? No, no, no No tiene nada que ver Es un algoritmo matemático Ah, pero es un algoritmo matemático Que se calcula El límite Exactamente El límite Porque hace cuenta El servidor no sabe Tú puedes tener en tu máquina Otro Otro horario Entonces El servidor no tiene idea De Que Por eso no es un Ese que te puse ahí De current time Unix current time No es No es un No es ahora Es otra cosa Es un poco complejo Este No No te vas con esa finta Este Es un algoritmo matemático Que es independiente De No necesita internet O sea Eso se calcula A través de Un algoritmo matemático Y ya está ¿Vale? Entonces Sí, 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 sí Es eso Se hace eso Sí, se hace eso Pero no Si lo calculas No Porque es lo que te digo No depende de Exactamente Tú metes Tú tienes Es que Vamos otra vez ¿Cómo funciona el algoritmo? Tú tienes un secret ¿Sale? Tienes un message Un secret Y tienes una función de hash ¿Sale? Cuando los combinas Eso siempre da el mismo resultado Siempre Es algo que está truncado Y que en el caso De esta implementación Es un Un entero De base 10 ¿Sale? A ver Ahí me tiene una duda ¿Por qué? Porque yo Si yo conociera El teléfono Virtual O sea ¿Yo podría calcular Ese tal? No Porque tú no tienes O sea El secret No sabes cuál es el secret Yo te estoy diciendo Que ahorita es el teléfono Pero A lo mejor Lo puedo hacer más complejo De hecho Si realmente En un sistema de producción Es El número de teléfono Y Exactamente O le metes un Un número random Simplemente es para que Se haga más complejo Y no como dice él Si tengo el teléfono Este Podría generar yo El Porque si En teoría si O sea Como si utiliza solamente El secret Como el número de teléfono Pues digamos que está muy fácil De saber cuál es el El token ¿No? Entonces Pero no se hace así Exactamente Exactamente Entonces Si se le va entendiendo O no Otra vez nos perdimos Entonces Si se hace dos veces El cálculo Del Del token Y lo que hace este algoritmo Es Comparar Si la primera vez Que lo hizo El usuario Este Y ahora que me está dando La validación Es el mismo El mismo key El secret El mismo secret Pero si Este asunto es Si yo meto Un secret Y la función de hash Siempre me va a dar El mismo string Pero ojo Dependiendo si tengo El parámetro tiempo Es Si es válido o no Me puede dar ZXW Y tal Pero eso no significa Que sea válido Depende Que tipo de implementación Estamos usando ¿Sale? Porque hay unas que no No caducan con el tiempo Si no son basadas en eventos ¿Se acuerdan que habíamos puesto uno? Entonces ¿Ya ahora sí o no? ¿Sale? Bueno Las implementaciones Este Podríamos Llevarnos unas cuatro horas Tratando de implementarlo Por nuestra cuenta Pero Pues ya Ya alguien pensó eso Y ya hay bastantes implementaciones ¿No? Este Por ahí algunas cosas raras de arriba Entonces Pero Tenemos las de Python ¿No? La que está en rojo Es la que yo uso Porque me parece Que es la más Descriptiva La más legible La menos compleja La otra Esa de OTP También está Está buena Este Necesitan saber un poco más Porque por ejemplo Ahí el secret Tú lo tienes que codificar No te lo codifica en automático En el caso de OTP out Si ya te hace Tú le metes cualquier string Sea numérico O sea Este Una cadena de caracteres Con espacios Caracteres especiales Todo eso Ya te lo resuelves Te lo convierte a base 32 Y ya hace todo lo que tiene que hacer Para funcionar Muy rápido OTP Este Es más granular Tienes mayor control Porque tú Haces la conversión Del string Pero También puede ser más compleja ¿No? Porque implica Meterte con Con tipos de datos Y tal Este Las otras Ah Esa también está bien buena La que dice TOTP CLI Si la pueden checar Es la que les dije Donde ustedes Tienen sus llaves De Amazon De Facebook De Azure Etcétera 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 Crean un archivo De llaves Y tienen otro archivo De Donde guardan Sus OTP Está súper padre Porque es el caso Que les decía Este Si ahorita yo quisiera Compartir Mis recursos de Amazon Tendría que darles Mi Mi llave Para que ustedes puedan Acceder a A los servicios Con esto Solamente les daría Un token Que es válido Por a lo mejor Un minuto Para que prueben Algún servicio ¿Sale? Este Django OTP También está padre El problema es que son Proyectos abandonados La verdad Este Pero ya pensaban En muchas cosas Sirven Sirve de muy buena base Porque además Django OTP Te permite Manejar El mismo usuario Con diferentes De los devices Tú puedes tener Un token físico Tú puedes tener Este Dada De altas llamadas Tú puedes tener El tema de envío De tokens Por SMS O por email Está buena El problema es que creo que ahorita Lo cheque hace unos días Y estaba roto el código Entonces No funciona Out of the box Pero Este Es una muy buena base Para que Hagan una implementación ¿Sale? Este La otra Django OTP Este También está buena Es como el refactor De la anterior Tiene algunas buenas prácticas Este Ya de De programación Como tal Pero también tiene Está roto el código Entonces No está tan complejo De arreglarlo Eh Digamos No es que esté roto Sino que Si ustedes Tratan de usarlo Así nada más Con Agregando a la lista No va a funcionar Tienen que Poner algunos templates Y tal Pero Este Es una muy buena base Se ahorran bastante El código Entonces Nosotros vamos a usar OTPout Y ahora si Vamos a jugar Ahora si empieza la parte De La práctica Este ¿Hacemos un corte O le seguimos? O ¿Seguimos? ¿Seguimos? ¿Se necesitan un vestido Para Para ¿Se acerce? No 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 Dale Entonces En términos generales ¿Se entiende Lo que Queremos hacer Lo que son los OTPs Cómo se calculan Cómo se entregan Tal No No hay duda Esa fue la teoría Ya viene pura Cospráctica ¿Dudas? Por el momento no ¿Nadie más? Hablen ahora O caen para siempre Bueno Pues vamos a empezar Con la práctica Entonces Este Manejamos Entornos virtuales ¿Alguien? ¿Sí? Entonces Vamos a Crear un entorno virtual ¿Alguien ya Trabaja con Pipfile? ¿No? Pipfile ¿Eh? ¿Eh? No Pipfile es para manejar Variables de entorno Pipfile es la nueva Forma de trabajar En lugar de Los requerimientos Eh Bueno Vamos a trabajar con Ajá 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 Es el equivalente Del note Del package Json Y ¿Cómo? ¿Cómo? Sí No 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 tiene mucho Pero sí Estuvo ahí Un asunto Por eso deberían de usar Pipfile Solo hay un tema Que no está resuelto De hecho Ya estamos trabajando En el pull request Si alguien está interesado Tengo un team Trabajando en eso Este ¿Eh? Pipfile Pipfile Es como Te digo Es el reemplazo De Los requerimientos De requirement Punto Txt Esta es la nueva forma Y es similar Al package Jason De De no Está bien padre De hecho Es de las cosas Más padres Entonces Este Tal vez Eso sea tema De otro workshop Porque es muy extenso Y tengo Hay unas cosas Que todavía no están bien resueltas De hecho Yo por eso todavía No lo uso En todos los proyectos De que no puedes Yo por ejemplo A mí me gusta Tener mis Entornos virtuales relativos Yo no utilizo Vital Wrapper Entonces Este Virtual M Wrapper ¿Por qué? Por temas de espacio Por temas de seguridad Por muchas cosas Entonces Yo tengo siempre Mi proyecto Y mi entorno ¿No? Entonces Este Eh Tengo un director De hecho También debería dar Uno de como Sí Es que Ese es un problema Que yo No se ha arreglado El pull request Pero Esperemos que el problema Todo lo solucionen Este De hecho Estamos trabajando En eso Este Yo creo que es lo único Que le hace falta Para que ya puedan migrar Todos sus repos Está más padre La verdad Y es más eficiente Pero pues bueno Entonces vamos a utilizar Virtual M Entonces Creamos todos Un entorno virtual Python 3 por favor Ya Se murió 2 Ya Todos Sí 3 3 3 Sí Ay Ah sí Que mendejo Empecemos pues No Ahorita todavía No vamos a Tranquilo 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 Damos un segundo Todos vamos Los que traen Máquina Ya todos tenemos Entorno virtual Bien Sí 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 Ah si quieren Trabajar Como A ver Déjenme Les Les cuento Cómo trabajo Yo Bueno Fuera Es que Me las regala Ajá Es de Condas Sí Exactamente Tenme un segundo Ah no Bien Bien Y como le decía Mayela Hay que Hay que difundir Hay que Compartan Vale Todos sabemos Usar Jupiter ¿Sí? Es muy fácil Si te quieres Meter a Jupiter.org Porque es más Visual creo Y ahorita Como vamos a Trabajar a nivel Python Sin Django Entonces Creo que es mejor Yo estoy levantando Aquí un entorno Ah Dale 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 Ah Espérame Espérame Dale Entonces déjame Borro Porque ya lo tenía Creado Dale 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 ¿Cómo? Sí Sí O sea Yo nada más Lo digo Tal vez te convenga Por temas Educativos Creo que es mejor Jupiter Dame un segundo ¿Con qué? Dame un segundo Ahorita lo vamos a hacer En el pizarrón Dejame un segundo Dejame ver Qué librerías tengo Aquí De activate Sí No se caen No se caen Todo lo que Híjoles que van a ver Algunas cosas Pero bueno Está bien Sí De hecho Ya le había comentado Mayela De trabajar Puedes tener No sé si alguien Aquí trabaja Con diferentes Versiones de Python 3 ¿Alguien está Utiliendo Metaclases Ya? ¿No? Eso es de Python 3.7 Entonces está bien Bueno Pero para eso Necesitamos Trabajar No sé Deben estar Trabajando Con Panto 3.66 ¿Qué? 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 Ah Pues eso Les puedo dar Como otro workshop De cómo trabajar Con diferentes Python 3 Porque está bien Padre Si combinas Pipem Con este Pipile Y queda Perfecto Tu entorno De desarrollo Entonces Este Ajá Porque si hay Bastantes cosas Que Te digo Por ejemplo Las metaclases No están soportadas En ¿Cuánto? ¿Cómo? Ajá Es que tiene Dos meses O algo así ¿No? Que salió O sea También Pero puede ser Pull request Puede ser pull request También Son bienvenidos De hecho Habíamos un mito De cómo contribuir A Python Bueno ya está Les voy a tener que enseñar Un poco Pero No sean malos No No Nadie Me sento Sería incapaz Jajaja Jajaja Este Es Terminator Dame un segundo Ya me perdí No sé dónde estoy Bueno vamos a cerrar esto tantito Ahí está ¿Dónde lo ve? ¿Dónde lo ve? Ahí no veo Ahí Más abajo ¿Dónde lo ve? ¿Dónde lo veo? ¿Aquí? Ahí no alcanzo a ver ¿Este? ¿Este? ¿Ya ven ahí? Yo no veo Bueno vamos a empezar entonces Bueno vamos a crear un entorno Todos tenemos VirtualM instalado en el root ¿Sí? Bueno Este Si ya tenemos VirtualM ¿Qué? ¿No? Ah este ¿Le puedes ayudar a instalar VirtualM? Este Bueno todos los demás si tenemos VirtualM ¿Sí? Sale Entonces Este Lo que normalmente yo hago es separar mi proyecto de mi entorno Entonces como les decía Tengo Hay un proyecto y tengo su entorno Ahorita Vamos a trabajarlo ahí mismo Pero Este En teoría harían una carpeta root Y adentro tendrían la carpeta del proyecto Y la carpeta del entorno Así es como yo trabajo Este Ahorita vamos a crear entonces un directorio Para el nuevo entorno Porque quieren ver como se instala todo Entonces Lo pongo Esto es importante Una vez alguien me Me decía que por temas de performance Los desarrolladores son medios quisquillosos Entonces para tema de autocomplete Es importante que Porque luego El M lo ponen hasta el final Y los dos empiezan con el mismo Este Nombre del proyecto Y eso es más lento Si ponen F Y luego el nombre del proyecto Cuando teclean M Para activar el entorno virtual Es más rápido Ahorita lo van a ver Entonces Está bien Entonces vamos a ponerle a Todos En OTP Entonces creamos nuestro directorio ¿Sale? Todos Luego nos metemos A nuestro Esta cosa Sale Y ahora lo que vamos a teclear Es virtualen Dash Python Bueno yo tengo varias versiones de Python Ahorita vamos a trabajar con 3.6 Porque no es estable 3.7 Para lo que vamos a hacer Así es la forma en la que le pasan El intérprete De Python Y para que Como ya estoy Ya creé la carpeta No le estoy diciendo a virtualen Que me la cree Entonces ya nada más le hago Puntito ¿Sale? Eso es Ah no más Estás en todo Compadre La librería tiene Unos problemas Con 3.7 Entonces Pues si quieren Si te da problemas Ya sabes que Tienes que cambiar Este Bueno entonces Ya todos Virtualen Dash Su intérprete Y Sale Y ahí está creando eso ¿No? ¿Cómo? El punto es para decirle Que quieres que lo cree En ese directorio Si tú no le pasas Crea un directorio ¿Sale? Ahí Donde está En la instancia Donde está Uy Se fue ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Nos fuimos del streaming? No ¿No? Ah ¿Sí estamos? Ah ¿Pero ahora ellos? Esperen Esperen Un instantito Bueno ¿Ya les quedó? Esperen Un segundo Tomen Tomen agua O lo que tengan Sí, sí, sí ¿Sí? Uy 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 Otra vez Aquí Sí, sí Sí, sí Se la tengo Ups 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 No me pongo esto Pueden Los que saben Inicializar su entorno Ya métanse al entorno Ajá Exacto Exacto, exacto Pero acuérdense No se trabaja Donde tienes Ahorita Déjenme ¿Sí va siguiendo el taller? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Ya volvimos? Ah, pero ya me fui otra vez No, pero este va Creo que nada más soporta uno ¿No? Pueden adelantarse Y los que ya Están dentro del entorno Sálganse de la carpeta Donde están Porque estamos en Donde están los archivos del entorno Se sube en un directorio Y creamos Un directorio nuevo Para Este Nuestro proyecto Proy Yo normalmente le pongo proy Y hago Ahorita les enseño Una estructura ¿No quiere? No, pues así Así me rifo Este Ya revolvió Sale ¿Sí se ve ahí, verdad? Sí Bueno, ahorita sí Le doy Entonces Source Para Para activar ¿Ya viste cómo se activa? Ahí se me olvidó su nombre ¿Cómo se llama? Bueno, ahí hay muchos shells Que les dicen Si están dentro del entorno O no En este caso Estoy usando ZSH Y un DIM Que me dice Al inicio Que ya estoy dentro De mi entorno ¿Sale? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? ¿Todos acá de este lado? Es que acá están los listos Bueno Y para verificar Que estamos en el entorno Y que todo salió bien Python Y deben de tener La versión de su intérprete Que seleccionaron ¿Sale? Si está todo eso bien Están bien Nada más chequen Una cosa más Que el entorno Este vacío PIP freeze ¿Sale? Para ver Para ver Que ya cambiaste Tu Tu pad De Ejecución De Python Era Simplemente Python Y ahí está ¿Sale? Si me salgo Del entorno ¿Sale? Mira Si le pongo Ahí estoy fuera del entorno Y si le pongo el Python El ejecutable de Python Es otra versión ¿Se viste? ¿Sale? Entonces nos volvemos a meter Al entorno Y ahora Vamos a instalar Bueno Los que quieran usar Jupyter Ahora vamos a instalarlo Y los que no Pues Pues no Pues en su BIM O en lo que tengan Yo realmente soy usuario De Python Intensivo De hecho puedes correr Jupyter dentro de Python Pero Acá en el Meetup Dicen que es privativo Y tal ¿Cómo? Si, si O sea Tiene una versión De estudiante Pero Donde están Los features Padre ¿Cómo? Si, si Tienen su versión Es de estudiante No es community Pero Pero O sea La verdad es que es muy buena La versión profesional En algún momento Podremos Como dar un taller También de eso De Yo tengo automatizadas Muchísimas cosas Que me ayudan a trabajar Con Django Muy rápido Eficiente Entonces Igual podemos hablar De Porque aparte No está muy cara No sé cuánto cueste Pero No Exacto A mí como me regalan Gracias Pacham Sí Este Como No Como nada más Tengo que Mostrar que uso Pacham Pero hoy no es el día Este Bueno Vamos a instalar La parte De Este Jupiter ¿Quieren trabajar Con la terminal O con Jupiter? La versión ¿Qué? Sí 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 Voy Entonces Para instalar Jupiter Pues es muy fácil Este Solamente Ponemos Pip Ah Pip Es el Manejador De paquetes De python Entonces Los jala Todo Cuando yo le pongo Pip install Algo Se va A un repositorio A un Que tienen Todas las librerías Que están En el ecosistema De python ¿Cómo? Bibliotecas ¿Qué? Está bien Está bien Aporten Bueno Si yo le pongo Pip install Y el nombre De un paquete Los jala De Pip Y me instala En mi En mi entorno local ¿Sale? Entonces Pip install Jupiter Si yo no especifico La versión Me instala La última Que encuentra En el En el repositorio En Pip ¿Sale? Entonces Pip Y ahí Hace una serie De Resuelve Las dependencias Y tal Están instalando ¿Cómo? Sí Pues te digo Que ya pasó ¿O alguien Tiene Alguien Está Descargando Torrents O algo así ¿Ya tenemos Jupiter? ¿Sale? Bueno Ahora Vamos a instalar La librería ¿Sale? Igual Pip install ¿Y cómo se llama? La Eloteca Auto ¿Sale? Sí Pero son para Cosas distintas ¿Sale? Y está muy ligero El paquete Y ahora sí Ya estamos listos Para empezar ¿Sale? ¿Sale? Sí No Ah Ahorita lo repito Ahí está Mira ¿Ya todos? Dale 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 ¿Listo? Bueno Ahora vamos Ahora vamos a Arrancar Nuestros Blog de notas Ah Yo le pongo Porque No browser Porque tengo Muchos navegadores Para hacer pruebas Entonces Ahorita tengo Opera abierto Entonces Creo que el default Es mozilla Ese Parámetro Es para que No me dispare Si usted no pone No browser Les va a abrir Su navegador Default Entonces Solo es para eso ¿Sale? Entonces Ya ponemos esto Y lo que nos da Es un token ¿Ya saben que es un token? ¿Que es un token? ¿Qué tiene? Pero que más O sea Si no juega Entonces ¿Por qué no es cadena? De caracteres Exactamente Que tiene coherencia En un contexto Exacto Eso es un token ¿Sale? Entonces 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 Entramos Copiamos esto Y entramos A su navegador De confianza Sí Yo Porque Te digo que En mi caso Soy hipster Pero No 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 Gracias. ¿Cómo? A ver, pues, pues. ¿Cómo? ¿Dónde? No sé. Ajá. No, pero usted, ajá. No. Sí. No sé, la verdad. Ay, sí, te fallo, compadre. Me gustaría ayudarte, pero no tengo idea de qué me hablas. Este, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Ajá. Esa página es el, ya es tu instancia de Jupiter corriendo. Jupiter es una forma de ejecutar comandos de Python bonita en el navegador. Interactiva. Interactiva, exactamente. Puedes hacer como celdas, se llaman celdas, y ejecutar solo ese cachito, o ejecutar todo un bloque, o todas. Entonces, ahorita lo vamos a ver como. Puedes trabajar también esto directamente en consola, si eres masoquista, no tiene ningún sentido. O puedes utilizar un IDE que para estas cuestiones de puro Python no tiene ningún sentido. Este, pero en el proyecto de Django, ahí sí ya vamos a usar. Bueno, voy a usar un IDE que es quien usa. A ver, este, ¿cómo vamos, cómo vamos? ¿Cómo vamos, señores? Este, ya probando la librería, dime. ¿Desde qué carpeta la carpeta? ¿A, D, afuera del entorno? O sea, si me va siguiendo, tengo el, ¿cómo? ¿Sí? 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 En la cabeza está, 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 está. ¿Sí? 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 ¿Ya la abrieron todos? ¿Ya estamos en eso? ¿Quién más se perdió? ¿Quién ya se extravió? ¡Hostia! ¡Hostia! Se perdió mi proyecto. Ahora, para que empiecen a jugar, ya les voy a dar como una solución armada. Pero... Les voy a explicar rápido cómo está implementado esto. ¿Sí? ¿Ya estamos todos dentro de Jupyter? Bien. Entonces, creamos un nuevo blog de notas. ¿Dónde está? ¿Alguien me dice por ahí? ¿Dónde está? ¿Sí? Eh... ¿Quién está en tres? Ahí está. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Así abres el otro? No, no, no. ¿Cómo? Ah, no, sí, no. Ah, ¿ustedes no ven? Ahí está. Ahí ven. Entonces, ¿qué sigue? Ya tenemos aquí... Si ejecutamos... Vamos a ver qué sale, ¿no? Este... Si ejecutamos esto, ¿qué debería de pasar? Está, intérprete, ¿no? Pero... ¿Va a funcionar o no va a funcionar esto? ¿Por qué marca eso? Porque ya estás corriendo en el intérprete, o sea, ya no tienes que cargar eso, ¿sale? Porque este... Acuérdense, les dije, o trabajan en la terminal, o trabajan con esta madre, ¿no? ¿Sale? ¿Sí? Entonces, ya hagan de cuenta que ya hicieron su Python de su terminal. ¿Qué seguiría? Importar. Entonces, el paquete. Más genérico. ¿Cuál tenemos? OTP. Ah, ¿sale? Ya. Ahora, este... Déjenme apoya aquí de mi acordeón. ¿Todos ya abrieron? Bueno, vamos a probar rápido algunos comandos de Python. Para que vean que ya estamos trabajando en Python. Entonces, aquí siempre ya pueden hacer todo lo que hacen con Python, generalmente. PyMix. Entonces, para ejecutarlo, aquí tengo este que dice run. Y lo que... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No? Ah, ¿por qué? Ah, ¿hasta el final? Pues dime, Mayer. Estás viendo el temblor y no tinca. Este... Es que no me dices, Mayer. Sale. Entonces, lo que va a ejecutar Jupiter es solo el cachito de código que está en la celda. ¿Sale? Entonces, ahí si le pongo run, me está ejecutando el print. Bueno, también el import, pero como no estamos haciendo nada con el import. ¿Sale? Entonces, ¿ya todo? ¿Ya no le salió nada? ¿Ningún error? ¿Todo bien? Si le sale un error, a lo mejor no tienen la librería instalada y por eso le sale error. Ajá, ya ves. Hay que instalarla en el entorno. ¿Sale? No, está dentro del entorno. A ver, ponle Witch Python. ¿Sí te da el entorno? ¿Lo tienes globalmente y el Jupiter? Es que debes de trabajar dentro del entorno. ¿No tienes un archivo de configuración de Jupiter? ¿Global? ¿Ya está? ¿Ahorita le puedes ayudar, Mayela? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Ya está? ¿Tú follow me? cool man cool man you can start playing with the library if you want you need to see the source code and then see oh let me show you the source code wait no, 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 just the library todos, ¿quién más tiene problemas? todos ¿tienen problemas? ¿no? ya vamos a ver ¿dónde se perdieron? ¿ya? muy bien, muy bien muy bien espérense tantito ya, 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 excelente ¿estás listo en el source code of the library? ok ok, ok so vamos a probar les voy a pasar la liga del repositorio porque es la mejor forma de aprender no les tienen que tener miedo al código fuente entonces ¿alcanza a verla? no pero pónganle otpout github y les va a dar la primera liga si no la tienen que copiar de ahí es otpout espacio github ¿sale? ay, no sé ahí está ¿lo alcanza a ver? no sé Mayela, ¿cómo hago esto más grande? ¿sí? ¿ahí? ¿también esto? ¿también se hace grande la URL? ¿también esto más grande? ah, sí ah, está ¿cómo? no, eso, pero ¿cómo? esperadme que estoy sufriendo para listo ¿ahí se ve? ¿ahí se ve o no se ve? ¿sí o no? ya está ya estamos aquí vamos a entrar a el código fuente que si estaban ya en la raíz del source code el archivo se llama otpout.py ¿sale? y este es el código de la librería miren, como les decía Python ya tiene una implementación del algoritmo que les dije HMAC ahí está lo de la función de hash este el paquete de base 64 lo utiliza HMAC porque el secret tiene que estar en base 32 para que pueda hacer su para que pueda obtener el hash value ¿sale? este lo demás son bibliotecas de apoyo el hash leave igual revuelve una función hashada este hay ¿cómo vamos? ¿ya? entonces estos son los métodos interesantes generate HOTP HOTP esa es la implementación del primer método que les comenté del Hatchet Message Authentication Code ¿sale? esta es la implementación como tal y aquí abajo tenemos la otra implementación donde agrega soporte para tiempo ¿sale? esas son las dos implementaciones entonces vamos a regresar para que vean cómo se usa la librería aquí trae unos ejemplos y entonces lo que dice ya nosotros ya tenemos importado la la librería de hecho la importé mal ajá hay que importar la clase esto lo van a pegar en su en su celda ¿sale? todos y vamos a crear una instancia el secret lo pueden almacenar en una variable para no estarlo reescribiendo aquí por ejemplo vamos a decir que el secret es hola pymec ¿sale? y vamos a crear una instancia si les da flojera pueden simplemente copiar y pegar y ya no teclean ¿sale? aquí yo tengo que reemplazar porque yo decle el secret oh shit pueden correr hasta ahí para ver si no les marca ningún error si ya hace eso todo está bien si ya les crashó ya hicieron algo mal ¿sale? ¿cómo? estoy creando la instancia de la clase y luego ya como tal me dice aquí ah bueno para crear un token el que no depende de tiempo pues solamente necesitamos el secret ¿sale? el secret ya está declarado cuando creamos la instancia entonces ahora para obtener un token ya nada más ejecutamos esto ¿sale? y listo ya tienen su primer OTP ¿sale? ahora este en la implementación ah perdón ¿estabas dándole? ¿ya? ¿ya te va a trazar? dale bueno todos los demás ¿ya? ¿ya obtuvimos nuestro primero OTP? ¿sale? ¿todo? Ryan ¿estabas? ¿estabas? ok ya felicidad tienen su primer OTP ahora pues si me dio un número y eso que no este ¿cuáles eran las bondades de esto? ¿qué qué vamos a hacer de nuestro aplicacióncita? teníamos que checar que qué exactamente exactamente pero también podemos saber si los tokens son válidos o no que aquí se representan que aquí se representan con un true o un false ¿sale? y si nos vamos al código fuente acuérdate que el hecho de que no hayas metido tiempo no significa que no tengan uno definido la especificación recomienda 30 segundos ahorita es lo que vamos a ver ¿es el default de la especificación? sí no, no el default es 30 segundos mira ahorita por aquí está ya no es válido y ahorita vamos a ver cómo la librería implementa un método que me permite pasarle el token y que me dice si es válido o no es válido a ver traten de hacer eso quien ya lo tiene traten de hacer eso hay un método aquí búsquenlo es que si se los doy todo pues tampoco entonces ojo hay que generar un token y luego hay que ver si es válido o no ¿cómo? ajá ah sí porque no estamos trabajando con tiempo todavía sí, sí, sí pero a ver ya bueno tú ya alguien más es un método ya está aquí nada más ahorita les digo dónde está la especificación de los 30 segundos ahí está mira ¿ya ves? aquí pone ya uno por default aquí cuando define sale y aquí están sus métodos de validación que lo que dice el método es este dame el code o el secret este les expliqué esto de no 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 el counter si es de es que eso no lo vimos porque te digo que era un poco complicado y tampoco lo necesitan ahorita en la implementación para producción de huesos se puede omitir este ¿ya? ¿ya generaron su token y ya lo validaron? ¿qué le regresa? ¿qué dice? Ryan ¿ya? ok bueno los que ya van más avanzados ahora hay que generar un OTP con temporalidad pónganle uno de corta temporalidad de 10 segundos y otro de 120 segundos para que vean la diferencia el token el token el token generaste si también también eso ahorita vamos ahorita vamos a ver está bien ahí va bien todo sí dale ¿ya? sí sí dale ahora tienen que generar un token digo un OTP con temporalidad uno corto de preferencia si pueden bueno es que ahorita les he decidido como para que lo vean más visual esto es por termos didácticos pero si ustedes están trabajando en su casita y tal ay es que no me voy a salir ahí las cosas que no tienen que salir espérense no es ahí el de minimizar ahí está cuando estén trabajando y no necesiten como estar dando explicaciones y demás pueden tener así su pantalla y de un lado tienen la generación y del otro lado el método de validación y es más para que lo vean porque cuando tienen una temporalidad muy corta siempre les va a marcar false entonces no lo van a notar entonces por eso digo pueden dividir ya sus terminales ahorita por fines didácticos pues se lo estoy haciendo con el jupiter pero cuando ustedes estén desarrollando si trabajan así está mejor de hecho yo luego poco cuatro cuatro instancias de terminales para estar probando diferentes timestamp si como no es terminator este es terminator este ya todos generando un TOTP sí 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 dale dale es esto ¿verdad? ¿alguien ya pudo generar el TOTP? ¿ya generaste el TOTP? ¿ya? ¿ya lo validaste? ¿ya te dio un falso true? ya está bueno en eso vamos luego sigue Django ¿ya? ¿ya te ya te ya te ya te correo? ahora valida ¿cómo van? ¿ya se atoraron? ¿ya se ¿cómo van? después hay que generar un TOTP y validarlo está bien está bien ¿te tiene que salir true o false? ya pudiste o sea pero si nada más te sale false entonces la gusta así nomás no, no, no a ver primero generalo ¿cuánto le estás dando de temporalidad? ah no es un montón este está bien ¿y te sale luego luego false? a este dame un segundo oh f que se perdió Mira la sesión ¿Sí? No, es que tengo Mira, tengo como 16 Mira bien, para que veas como está Tengo un montón Tengo B Son escritorios Mira Ya se me perdió ¿Dónde está? Ah, ya salió ¿Dónde está el código? ¿Qué quieres hacer? Ah, ya Este, bueno, vamos a Es que quería que ustedes leían el código Bueno, que la gente leyera el código Y que ejecutaran los métodos Hay que generar un TOTP Y luego validar ese TOTP Entonces A ver, tienen que Entender Aquí dice ¿Cuáles son los parámetros? TOTP Ajá Ahí te dice Segundos Entonces Pero ponle 120 segundos Son suficientes Para que no cheques No es un string Es numérico Y luego tienen que validarlo ¿A ti ya te salió? ¿Ya te salió el true y el false? ¿Se me olvidó? ¿No me conté más? ¿Ya te salió? ¿Ya? ¿Ya le cambiaste la duración Y eso Y sí comprobaste Que se vence más rápido? Entonces ya más o menos Tienes como la 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 película ¿No? ¿Completa? Ya luego hay que Integrarlo a Django Esto O sea, primero hay que hacer El sistema de autenticación Luego tenemos que hacer Vistas Que requieran de La verificación Y este es lo que Tenemos que meter El proceso Para Generar el token Lo mandamos por SMS Y este Y ya Va a quedar buena Va a quedar padre La aplicación Y la verdad es que No es como muy complejado Y agrega bastante seguridad O sea, ahorita Porque estamos como haciéndolo Pero luego le voy a pasar Un código ya depurado Y ¿Ya? ¿Cómo van? Al momento no Es que No, no me pregunten Aquí, mira Aquí tenemos Este Aquí ya tienes uno Hay que aprender A leer el código Señores Ahorita les voy a copiar Una implementación Pero traten de hacerlo Solo Acuérdense también Que en Python Hay que trabajar modular No estén haciendo todo En la misma celda Y tal Ahorita voy a revisar Su calidad de código Ah Si quieres Para que no te aburras Puedes empezar un proyecto De Django Y este Estoy utilizando Django Out Para que me genere Un sistema de autenticación En el usuario Rápido Quien vaya terminando Me dice Para Que saltemos esto Un sistema de autenticación 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 Gracias. 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 ¿Qué? ¿Quién? Ah. Ah. Usted tiene una pregunta. El top. Ajá. O sea. Este. 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 Si. Este. Ajá. Este. 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 Luego luego te regresas. Ajá. Mira. ¿Ya todos se rindieron? ¿Quieren ver la solución? Ajá. 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 Tengo que dada doble click y ya se sale. Ajá. 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 Si. O sea. Nada más tienes que... Es que no quiero... A ver dejaa. Lo veo aquí en privado primero. Ajá. ¿Ya? Bueno, dale, dale. A ver. Si a alguien le interesa, miren. Aquí está un poco más modular. Creé dos funciones. Para no tener que estar como reescribiendo cada que quiero generar algo. Este, que le paso el, bueno, pensando ya en nuestro proyecto. ¿Qué le voy a pasar? Ajá, me dice. Después vamos a verificar. Y le estoy pasando el tiempo. ¿Vale? Y luego digo, ok, el parámetro que me pasaron es igual a mi secret. Esto se puede evitar, pero obviamente esto es para que sea como bastante didáctico, ¿no? Y luego ya ahora sí tengo la librería y estoy utilizando el método. Generate t o tp. ¿Vale? ¿Y qué tengo? El secret, que es mi teléfono. Y tengo el periodo. Period. Se lo estoy pasando ahí con el otro parámetro de mi función. Digamos que estoy reescribiendo la función. ¿Sale? Y luego regreso el código. ¿Sale? Y luego tengo la función para validar ese token que acabo de generar que soporta tiempo. Entonces, tengo el código actual. Tengo mi secret, que es mi teléfono. Y le paso también el periodo en el que le dije. Tienen que ser el mismo porque si no ahí crashea la librería. O sea, bueno, no es que crashe, pero no les da los resultados que deberían de darle. ¿Sale? Este, para validar, creo una instancia de la clase con mi secret. ¿Sale? Este, y luego digo, ok. Este, valida el método de esa clase. Este, el valid.totp. Y le paso los parámetros. Y luego ya nada más lo muestro bonito. Este, si lo quieren copiar y ejecutar para que vean. Y ya lo analizan con calmito. Si tienen dudas, hablan ahora o caen para siempre. Dime. ¿Cómo? ¿A dónde? ¿Avánzalo para dónde? Ah, avánzalo. Ah, sí. Ah, ya te entendí. ¿Eso? Este, si van a utilizar acentos, tienen que agregar acá su... Ah, no, si no. Ah, pero usualmente tienen que agregar ahí la codificación, el UTF-8. No sé si es. Y bueno, ahí ya nada más utilicen, escriban bonito, utilicen formatos y tal. Este, exactamente. Dale, ejecútenlo y vean qué pasa. Ahora, ya está definido esto, lo tienen que correr y la ventaja de hacerlo así es que después acá lo pueden instanciar, ¿sale? Y ya es más rápido. Entonces, aquí sí pueden mover sus parámetros y checar esto del true, del false y tal. Entonces, a ver si quieren, este... Sí, porque yo realmente lo hice didácticamente, pero ya están definidas. Yo estoy como adaptándolo al problema. ¿Sale? Exacto. ¿Te pareces? ¿Sale? Este, pues si quieren, aquí está el... El codiguito. No, todavía. Escríbanlo, por lo menos. No, por... Ahí está. Ahí creo que se ve todo. Este... Este... Cópienlo, pruébenlo. Este... ¿Cómo? ¡Ah! ¡Qué bárbaro! Este... Quería empezar Django, pero creo que ya nos va a dar tiempo. Este... ¿Cómo? Pero a ver, vamos a recapitalar un poco. Este... ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Sí saben por qué estamos haciendo esto? No, me refiero en términos de... Recuerdan que teníamos un problema, ¿no? ¿En qué parte del problema... ¿En qué parte del problema entra esto? O sea, ¿por qué estamos haciendo esto? O sea... ¿A quién más? Ya, porque ya participaste mucho. No, es que... No, no, está bien, pero... O sea... ¿Alguien más que no haya hablado? Ah, sí, a ver, ahí... Se me olvidó otro número. Sergio, ¿cómo visualizas que entra esto en nuestro problema? Sí. Sí. Sí, sí, va a ser un tiempo... Ojo, porque... Te digo, por eso les dije, revisen el código. Si es 30, es por la especificación por default. Entonces no tendrías que especificar este... No, ese... Esta librería te evita hacer toda la conversión de UnixTime y todo ese relajo. Esto ya lo hace. Esto absorbe, hace, cambia a Bystream y te da el equivalente a 30 segundos. Por eso te digo que está... Está bien. Es como les decía hace rato. Depende el caso de uso. Es la duración que debería de tener tu... Tu token. Exactamente. Sí, sí, es directamente. Con esta librería, esa es la ventaja. De que no tienes que hacer conversión de nada. Ahora, si se acuerdan, en la presentación... Dame un segundo... En la especificación, para poder tener soporte de tiempo es esto. Que es el... El... Counter. Es equivalente a todo eso. T menos T cero entre TX. Que... Exactamente. Y tampoco es que sean tiempos como los conocemos nosotros. Son UnixTime. Que es diferente. ¿Cómo? No, no, no. Son... Es otra cosa. Sí, sí. Es otra cosa. Este... Digo... Digo... Si son curiosos... Les dejé la especificación. Se las podría explicar. Digo... Ni yo me sé exactamente la fecha. Pero esto empieza a correr como a partir de 1970. Que se supone que es cuando empezó a ocurrir el primer Unix. Y a partir de ahí se miden en steps, en pasos y en intervalos. Y con eso se generan los tiempos Unix. Entonces, podríamos hablar de eso, pero es todo un tema. Entonces, este... Podríamos hacer un Meetup de eso. La librería sí. Si tú lo especificas 30 segundos, te digo que no, porque eso ya lo da por la forma. Pero si especificas 120, ya la librería se encarga de hacer los ByteTrends de conversión. Para que realmente sean 120 segundos. ¿Vale? Tú ya no tienes que hacer esto. Eso ya no lo tienes que hacer. Eso ya lo hace la librería por ti. Sí, pues sí. De eso se trata. Y vamos aquí. Bueno, este... Ah, querían el código. Ya se lo quitió. Ah, el full request. ¿Cómo? Perdón. Ajá. No, no, no. El token ya debe ser un TOTP. Sí, sí, sí. Tienes que generar... Porque tú... El primer ejercicio fue generar un HOTP. Le diste un tiempo de vida. Ajá. Ya no es válido. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es... Ya sabemos cómo generar este... OTP. Para convertirlo en token, pues nada más hay que mandárselo al usuario. ¿Sale? Ya tenemos su teléfono. Entonces, lo que tenemos que hacer es... Un procedimiento para que agarre eso, agarre el código generado y se lo envíe al usuario. ¿Sale? Y luego el servidor, ¿cómo lo va a validar? El servidor sabe qué teléfono envió el código. ¿Sale? Ese lo estamos tomando como nuestro secret. Es el shared secret. Y luego, este... Sabemos el periodo de vida que designamos. Entonces, tiene que generar el mismo OTP. Porque si no, entonces, o ya no es válido o no es la persona que necesitamos que sea. ¿Sale? ¿Sí se entiende? Entonces, ¿cómo vamos? Entonces, lo que vamos a hacer en el siguiente versión, en el Step 2 de este taller, es igual, a manita, hacer el envío ya como tal del token al móvil. Y hacer la comparación. Después lo vamos a integrar a Django simplemente para que sea bonito. Pero ahí estaría como su lógica de negocio. Y lo vamos a integrar a Django para que ya se vean con formularios y ya todo sea como interactivo y tal. ¿Sale? Puede ser Jinja, pero aquí como te digo, todo lo vamos a hacer muy estándar, va a ser el de Django. Entonces, este, de hecho aquí ya traía el proyecto armado de Django. Este, está bastante... Ajá, ya tenemos nuestros, este, nuestros OTPs. Hay que, para hacer los tokens, hay que... Sí, 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 sí. Este, bueno, aquí ya está la parte de Django. Este, ya aquí lo que creé fue una aplicación que se llama Perfiles. Ah, ¿no se ve nada? Este... Este, bueno, les explico rápidamente. Se creó una aplicación para, este... Tenemos un formulario de registro. ¿Quieren verlo un poco funcionando? Bueno, a ver. Vamos a correr esto. Ah, eso sería bueno. O sea, si lo pueden hacer, perfecto. Entonces, vamos a ponerlo. De hecho, si alguien quiere como adelantarse, voy a abrir un repo. Y, este, ya llegan, mandan sus pools con la propuesta. Eso espero. Eso sería bueno. Eso sería lo ideal, de hecho. ¿Verdad, Mayela? Sí, eso es Django, es muy básico, la verdad, pero... Sí, sí, o sea, yo lo estoy haciendo simplemente para... La idea de meter Django es que se vea bonito y tal. Sí, ya cuatro minutos, señores. Nos vamos. ¿Te equivocaste de Meetup, compadre? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. A ver, ahí está ya. Le déjenme encontrar un navegador. ¿cómo? ahí está entonces ahí ya tengo mi sistema de autenticación ahí voy ya nos vamos, ya nos vamos ¿cómo? sí, está mal ok no, pues no está el template, está todo bien o sea, aquí tenemos que crear o sea, me refiero que ya está el sistema de autenticación que era lo que les quería mostrar y vamos a mostrar rápido, bueno ahí ya ven que dice profile, ¿no? o debería decir profile por ahí sí, ahí está, o sea, sí está entrando de hecho aquí si le pongo logout nada más que no tengo nada pues porque hasta ahí llegué no les voy a hacer la tarea este entonces ahí sí está adentro, ya ven entonces ahí sí le doy sign up o sea, obviamente no esperen super templates porque no es la idea pero igual lo hago bonito le pongo un bootstrap y algo así este bueno, es una aplicación la aplicación de perfiles lo que hace es guardar solamente ¡ay! ya nos vamos bueno, ya, será en otra ocasión ahí lo que hago, estoy guardando el teléfono y simplemente un booleano que me dice si el teléfono está verificado o no entonces lo que haría es que eso me lo tendrían que decir ustedes pero el booleano lo guardo solamente cuando el resultado de lo que me dio el usuario y el resultado de procesar el OTP sean iguales lo que habíamos visto en la presentación el último esquema eso lo hago ahí si esos dos son iguales entonces ya el booleano lo hago otro entonces digo, ya verifiqué que su teléfono existe y el usuario autenticado es el propietario de ese teléfono lo cual es súper valioso para su compañera sí, sí, sí este es un caso de verificación este, pero puedes modificar podemos hacer ese caso también si quieres entonces, este digo, se cree el perfil en el perfil estoy guardando el este el teléfono para hacerlo persistente y acá nada más lo que si tienen, para los curiosos si quieren avanzar un poco estoy utilizando esas aplicaciones All Out este que ya me genera la parte de los templates para usuario o sea, eso del login eso, yo no lo hice ya es la aplicación lo que lo trae está feo, pero pues obviamente para el término de concepto está es lo que funciona este ya me maneja el logout del login y este y una vista de perfil entonces, esa es la aplicación que estoy usando ¿qué más le hice de esta cosa? bueno, decalaré sites los vamos a usar este realmente es muy estándar el proyecto no tiene como mayor cosa entonces nada más es que salen este ajá faltaría la parte de los mensajes y ya si le quieren poner como cosas más hipsters lo podemos ah, rápido para cerrar la a la presentación este y que no se quede esto en el aire ya vayan cerrando es que hay unas mejoras es que todavía ni siquiera terminamos pero hay unas mejoras que se le pueden hacer a este concepto que les puse que te digo les digo así es como yo lo tengo implementado en producción en una empresa muy grande que es meter el soporte para códigos QR donde mandan su OTP pero este en un código R y eso lo hace súper fácil Python son 10 líneas de programación y este estoy trabajando no está listo todavía pero esta es la evolución ¿sale? este ya ahorita está como de moda lo de JW2 JSON Web Token pero se pueden hacer todavía mejor si los hacemos de un solo uso ¿sale? esto es para comunicación entre servicios para tiene otro tipo de aplicaciones y lo vuelve muy seguro su aplicación y sin utilizar certificados de basados en criptología o en criptación ¿sale? entonces pues ya preguntas supongo que tienen un montón y y ahí está y ya sería todo ¿sale? 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 ¿sale?